Entonces, con La Vida en Violeta, vamos a la entrevista con nuestra encantadora Milena La Salandra Hubert. Seguimos con La Vida en Violeta y tenemos en el teléfono a una jovencita, una niña, Milena La Salandra Hubert, que es alguien realmente muy excepcional y ya van a ver por qué. Hola Milena, ¿cómo estás? Mil gracias por estar en La Vida en Violeta. Hola, gracias a ustedes por estar. A ver, Milena, yo te he visto en Twitter, te he visto en Facebook, en muchas noticias que quiero que compartas con nosotras. La primera, sos una jugadora de rugby, que es un deporte que durante mucho tiempo fue exclusivamente masculino, ¿no? Y luego vino el rugby femenino y luego el mixto. Y entonces yo te pregunto, ¿qué te hace incursionar en el rugby en primera instancia? A ver, contanos, ¿qué te hace incursionar en el rugby? Yo vengo de un papá que jugó al rugby, entonces vimos hasta ahora varios mundiales. Entonces siempre vimos los partidos en los que jugaba Argentina y aparte después empezó mi hermano y mi mamá terminó convenciéndome de que empiezo a jugar. Excelente, excelente. ¿Y por qué rugby mixto y no simplemente femenino? Porque mixto significa que tienes que contender con niños porque vos jugás en la división para los niños y niñas de 12 años, ¿no es cierto? Sí. Mixto porque mi hermano empezó a jugar en el club Ciudad de Buenos Aires, donde yo actualmente juego. Entonces mi papá ya había jugado ese club y empecé a jugar ahí y no pensé muy bien en ir a un club donde haya rugby femenino. Perfecto, perfecto. Y bueno, mañana viajas a Tokio, nada más y nada menos que para el Mundial de Rugby. Vas a participar de una forma muy excepcional. Milena, contanos, por favor. Bueno, voy a participar en el Mundial, ya que en el partido de Pumas, Inglaterra, Argentina e Inglaterra, voy a entregarles la pelota, voy a entrar a la cancha con la pelota y se la voy a entregar al equipo que abre el partido. Qué maravilla, qué maravilla. Me imagino que estarás emocionadísima y en casa también. Sí, sí, sí. Súper ansiosa. Fenomenal. ¿Y cuáles son tus planes para el futuro a nivel, bueno, de escuela y a nivel también de deportivo? En plan de escuela para el futuro yo planeo terminar la secundaria y la verdad que no sé qué carrera elegir porque no me interesa tanto pensar en el futuro. Bueno, ya vendré el momento que tenga que elegir a la nueva carrera y voy a terminar siendo la que más me guste, sentí, pero ahora, por ahora, no, no sé. Y para a nivel deportivo, ¿cuáles son tus planes? Mis planes son seguir jugando en club mixto hasta finales de M13 porque luego de M13 ya no podemos jugar, ya las mujeres no pueden jugar más con los hombres. Entonces, por cuestión de crecimiento y de desarrollo, entonces, por ahí después, si no se arma ningún, como un grupo de rugby femenina en el club, por ahí me tengo que ir a algún club cerca que sí tenga rugby femenina. Pero de todos modos continuarías con rugby. Sí. Perfecto. ¿Y desde qué edad hay rugby mixto? ¿Hay equipos de rugby mixtos? Se puede empezar desde ahí, Lucho, que sería como Escolita, de 4 a 5 o de 3 a... No, de 3 a 7 creo que. Entonces, desde los 3 hasta los 13 se puede jugar mixto. ¿Y sentís, has observado alguna diferencia significativa entre el juego de los chicos y el juego de las chicas? ¿Se hacen diferencias? ¿Has notado algún tipo de, no sé, discriminación o algo así? No, pero el rugby femenino es como, no sé, o sea, como un poco más lento para que se puedan desarrollar las cosas. Y, bueno, los partidos en sí no son tan rápidos como el rugby masculino, porque desde pequeños los hombres tienen el rugby más practicado. Claro. Pero las mujeres, según lo que me cuentan, en infantiles, que serían desde aguiluchos hasta M14, o sea, hasta los 14 años, no se juega con tacle. Ajá, ajá, claro. ¿Y no has sentido discriminación que tus compañeros te digan, ay, ¿por qué siendo mujer estás jugando aquí? No, la verdad que no. Cuando empecé, eran como, tenían un poco más de miedo al taclearme, pero no los sentí como una discriminación. Perfecto, perfecto. Mira, yo vengo de una generación en donde era, bueno, impensable siquiera jugar al fútbol. Si tenían suerte, te dejaban jugar de aguatera. Así que mira qué maravilla lo que hemos avanzado. Y por último, Milena, ¿qué mensaje le darías a otras niñas, a otras adolescentes que quieran practicar rugby? Eh, les diría que directamente empiecen y que no tengan miedo porque no, es divertido cuando te acostumbras al deporte. Por ahí los primeros entrenamientos no te acostumbras tanto porque sos un poco más tímida, sos normal a todo el deporte. Entonces, por ahí al principio tenés un poco más de miedo, pero después hay que entrar en confianza porque si no, no se puede jugar bien. Excelente, excelente. Milena, te dejamos preparar tu viaje maravilloso a Tokio. Mil gracias por haber estado en La Vida en Violeta y, bueno, esperamos que nos cuentes cosas a tu regreso. Bueno, mil gracias a ustedes por haber llamado y por haber dejado la oportunidad de contar mi historia. Genial, un gran abrazo desde Jujuy. Un gran abrazo a ustedes. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.